¡Siguelo, cazadora! ¡Siguelo, cazadora! ¡Dale en su madre por mamón! ¡Cazadora! 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 ¡Echale, pincón! ¡Echale, échale! Duro con el patiño, duro Sobale perro, le tienes que sobar Los referis siempre le soban Déjale perro, déjale Los referis siempre soban perro Perro, sí por favor Revísalo perro, revísalo Brisa, 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 brisa Víjense, brisa Víjense Ahí está ¡Duro, duro, duro! ¡Ayúdale, perro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Duro, duro, 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 duro! Desapendejate perro Vamos casadora Échale No te quedas atorado ¡Quítaselos, cabrón! ¡Tinche perro, chafa, cabrón! ¡Es cruzado como de la calle! ¡Ganadores! ¡Dani, cana limpia! ¡Súbese, doñita! ¡Marchanta! 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 ¡Pártale su madre, marchanta! ¡Defiéndase, marchantita!